Las erupciones volcánicas son un maravilloso espectáculo. Un fenómeno natural que está desde el origen del planeta Tierra. Y que dependiendo de la fuerza se le catalogará como desastre natural. Bienvenidos mis queridísimos pulpos cultos, la ciencia está en la sopa. En el video de hoy curiosaremos todo lo que conlleva alrededor de las erupciones volcánicas. La mayoría de los volcanes se forman por choques entre las placas tectónicas. Y la mayoría se acomoda en lo que llamamos cinturón o anillo de fuego del pacífico. Pero hay volcanes en todos los continentes y se cree que hay un aproximado de 1500 volcanes potencialmente activos. Al chocar las placas tectónicas una de ellas quedará más hundida. Mientras más cerca estés del centro de la Tierra mayor será la temperatura y presión. Lo que provocará que la roca se funda. Al derretirse pesará menos y subirá colocándose en lo que llamamos cámara magmática. Esta cámara tendrá temperaturas entre los 700 y 1500 grados centígrados. Y se ubicará entre un aproximado de 1 a 10 kilómetros bajo la superficie. La cámara magmática tiene una mayor temperatura y presión que sus alrededores. Llegará un momento en el que esa presión hará que la cámara se fisure. Entonces todo lo que hay dentro de la cámara magmática, que es el magma, subirá lo que formará la erupción volcánica. Al salir el magma a la superficie se le llama lava. Y esta lava está formada de sólidos, líquidos y gases. Hay un cierto tipo de volcanes que no tienen cámara magmática. Y lo que pasa es que hay una fisura en los límites entre la corteza y el manto. Esta fisura llegará hasta la superficie y salga la lava volcánica. Lo que puede durar días, semanas o incluso 10 años. Pero una vez que termina de salir la lava, nunca más volverá a salir por ese mismo conducto. Como un ejemplo, tenemos al más joven de los volcanes mexicanos, el volcán Paricutín. Pero es más joven que mi abuela. Mi abuela tenía 12 años y el volcán estaba naciendo. Los volcanes tienen distinto tipo de explosividad y todo depende de la composición del magma. Por ejemplo, si el magma es líquido, es decir, suelto, flojo, los gases podrán escapar libremente. Entonces, la lava sale y fluye tranquilamente y raramente daña a alguien. Como es el caso de las erupciones en Hawái. Por otro lado, si el magma es viscoso, los gases se quedarán atrapados, lo que empezará a hacer que se aumente la presión. Si nosotros aumentamos la presión, explotará como cuando manipulamos un globo bruscamente. La lava vuela por los aires expulsando gases tóxicos y fragmentos sólidos llamados piroclásticos, que a veces llegan a tener el tamaño de una casa. Una de las erupciones más violentas registradas es el Monte Santa Elena en Washington, Estados Unidos. La destrucción de Popeye en el 79 a.C. fue provocada por una erupción muy violenta. Esta gran avalancha poseía rocas calientes, ceniza y gases tóxicos, que llegaban a tener velocidades de 700 kilómetros por hora. Aunque lo único que saque el volcán sea una exhalación de ceniza, también es peligroso. Ya que la ceniza está conformada por pequeños fragmentos de roca y cristales menores a 2 milímetros. Esta ceniza se forma cuando el gas presiona de tal manera a una gran roca. Al presionarla va a explotar y formar estos pequeños fragmentitos. La capa de ceniza puede provocar asfixia de plantas, animales y seres humanos. Hay varios proyectos alrededor del mundo que se dedican a estudiar las erupciones volcánicas. Y aunque éstas llevan conviviendo en la Tierra toda su historia, seguimos sin saber por qué se generan las erupciones volcánicas. Al no saber cómo se forman, nos es imposible poder predecir una. Lo que sí sabemos es que antes de una erupción volcánica, los alrededores del volcán presentan pequeños terremotos. También empieza a haber mayor exhalación de gases. Aunque tengamos estas tres combinaciones al mismo tiempo, no quiere decir que necesariamente va a haber una erupción volcánica. Solo es un común denominador. Las zonas aledañas a los volcanes son ricas en minerales. Esto provoca que haya grandes cantidades de siembra a sus alrededores que no necesitan regarse. Solamente el territorio mexicano cuenta con un aproximado de 566 volcanes. Y se cree que el 75% de la población vive cerca de uno. Y hasta aquí el video de esta semana. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con todos tus amigos. Coméntame si te sabías estas curiosidades sobre los volcanes o si vives cerca de alguno. Y para más curiosidades con respuesta, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones de Pulpo Oculto. Nos vemos en el siguiente video de Ciencia Hasta en la Sopa. Bye. Bye. Oye, oye, esto no ha terminado. Tenemos muchos videos más para ti porque Pulpo Oculto tiene muchas curiosidades con respuesta listas para ti. Dale click a los videos y entonces conocerás más acerca de todo lo que vamos descubriendo. Dale like, compártelo y recuerda darle click a la campanita para que tengas las notificaciones. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao. Chao.